¡Suscríbete! Otra vez ahora el chileno Díaz Que es siempre una fiera Ya la domina por acá ahora Fonseca Presiona ahora Gil Romero La entregaban por izquierda para Milton Casco Estaba tocando Colidio Otra vez ahora para Milton Tiro de esquina para River Ya enseguida se lo cuenta Diego Fernando Otra vez ahora el Diablito Echeverry Le quedó para Aliendro ¡Colidio por la revancha! La picaba Colidio Vino para Casco Arranca el Diablito Echeverry La pide para adentro Aliendro El que se viene es Solari Allá lo veo a Borja Centro otra vez Voseli Va y viene el Diablito Echeverry Acá arranca Echeverry Uno en el camino Se le va a largo en el segundo Las acaciones Quiere que su equipo Se abroquele y recupere la pelota El Echeverry que se viene Ahí está el Diablito ¡Oh! ¡El alquero rebote! La va a sacar Sacó Marinelli Para un costado No quería complicarse con ese rebote Vino para Aliendro Y ante la ausencia de un volante En la zona de elaboración Los laterales de River También entran en el circuito futbolista Monseca La dejó media corta a través del Uruguayo Atención que se viene River buscando ya el primero Eso es lo que necesita el equipo Va saliendo con la pelota Colibrí Colibrí Copa de Echeverry Vierde el Diablito Otra vez Echeverry Abierto Está Colidio libre Con la pelota El Diablito Metió para Colidio Pica Borja al área Sigue casco Se encontró con Borja Esto termina en un tiro de afuera Echeverry Pelota para Solari Viene el centro Por abajo Va el Diablito Para el centro Viene el centro de Echeverry Borja Gol 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 De River play Colibrí Miguelito Borja Con una Real y Toca Colidio Echeverry Vierde con Gil Romero Colidio Aliendro Vierde Aliendro Este Colidio Milton Casco Fonseca Echeverry Echeverry Tranquilo Arriba Pablo Díaz Me están dando nombres No, no No, no Pero Algunos muy importantes El Burrito Ortega El Burrito Lo metió nomás Para Colidio Otra vez para Echeverry Se hace el distraído Solari Subiendo para la derecha Hasta que lo vean Fonseca No la va a cambiar Echeverry El Diablito Que giró Después voló Por el aire Se vendrá una tarjeta Amarilla Señores Es para Gil Romero Hay tiro libre Para River Que gana Para 2 a 0 Bárbaro Colibri Viene para Solari Lindo centro La busca para afuera Echeverry Y esto vale Ahí está el Diablito Quiere su gol Sigue Echeverry Encaró a Ortega Echeverry Centro atrás Con zurda La contra Viene el centro Del Diablito Borja que la buscaba Saltaba Colidio Fonseca Pelota para que vaya A buscar a Echeverry Ahí la tira el Diablito Echeverry Buscaba el pase Para Borja Empieza A encarar Del Diablito Echeverry La dejó Echeverry Ahí va el Diablito A ver en qué termina Encarra El Diablito se va La metió para Colidio Engancha y le pega Colidio con zurda El arquero Marinelli Le dio con la zurda Colidio Bueno River Echeverry Armani Armani Se le fue yendo Largo la pelota Terminó cortando Fonseca Se resbaló Ahora el futbolista De River Quedó tirado Se agarra en la cabeza El pibe Levantó la mano Para que entren los médicos Ojalá que no sea Se patina Ojalá que no sea Sale un pibe Más El Echeverry Ojalá que no sea Diólogo